Los centros para el control de enfermedades están en alerta debido a la cantidad de personas que se han contagiado con el virus de la influenza en esta época. Están advirtiendo que es más serio que el H1N1 registrado ya hace algunos años, incluso ya se han registrado más de 20 personas muertas en esta temporada. Hace un par de meses el país estaba aterrorizado por el virus del ébola y su posible letal propagación. Una persona murió en Texas. Hoy el virus de la influenza de la gripe H3N2 ya cobró la vida de al menos 26 y las personas no parecen estar atemorizadas como cuando se hablaba del inminente peligro del ébola. Definitivamente en los Estados Unidos la probabilidad de terminar con una enfermedad de influenza que es severa es mucho más alta en este momento, gracias a Dios, que terminar con ébola. Este epidemiólogo de los CDC dice que la preocupación del gobierno federal es que el virus de la influenza volvió a mutar este año y la vacuna tradicional muchas veces ya no es efectiva. Lo que hay que recordarse de la influenza es que cada año va cambiando el virus de la influenza, entonces va iludiendo los anticuerpos de una persona que ha creado, por ejemplo, el año pasado. H3N2 ha mutado y las principales víctimas son los niños y los adultos mayores. En este momento vemos que el virus de influenza H3N2 es un poquito distinto al que está dentro de la vacuna, pero de todas maneras anticipamos de que haya una cobertura, cierta cobertura para este virus de todas maneras. Enfatiza que el problema principal es que si las personas no se vacunan cada temporada pueden ser vulnerables. Causa infecciones muy severas, enfermedad severa que puede terminar hospitalizando a las personas. Hasta el momento se han reportado 26 menores que ya han fallecido por el virus a nivel nacional, algo que preocupó a las autoridades escolares de varios condados a finales del año pasado. La jefe de enfermeras de uno de los principales condados del estado de Georgia dice que con el receso escolar de fin de año se pudo romper con el ciclo de propagación del virus. Fue muy severo este año, pero fue temprano, entonces ya estamos viendo que están empezando a disminuir los casos. En cambio en diciembre tuvimos casos muchísimo más altos de los normales. En el condado que ella representa al menos cinco escuelas tenían un alto porcentaje de contagiados, casi en todas ellas el mayor porcentaje de población estudiantil es hispano. La pregunta es ¿por qué este fenómeno? Realmente no sabemos exactamente si hay menos personas hispanas que toman la vacuna que es tan supremamente importante. Los epidemiólogos en el CDC con los que hablé están recomendando que las personas siempre se pongan la vacuna contra la influenza debido a que cada dos años están actualizando esta vacuna contra las diferentes cepas que se están produciendo en torno a este virus. Reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta, Luis Estrada.